Bendiciones mis amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy les traigo un tutorial de cómo utilizar el axe de InShot para edición de vídeos. Antes de iniciar, recuerda suscribirte a mi canal, activar la campanita para que te lleguen las notificaciones de un nuevo vídeo. Y sin más preámbulos, comencemos. Lo primero que tienes que hacer es tener el axe de InShot descargada en tu celular. Abres el axe, es una muy buena para la edición de los vídeos. Cliqueas donde dice nuevo y te vas a un icono donde dice vídeo, lo presionas y ahí eliges los vídeos que tienes guardados para editarlos. En este caso ya yo tenía 7 vídeos allí, cortos, para edición. Los elijo, los acepto y después te los muestra de forma ordenada como tú los seleccionaste. Podrías poner la intro de primero, pero en este caso la puse después. Ahí ustedes ven que puse la intro. Después de esto, puedes elegir entre muchas cosas. Como por ejemplo la letra, tienes muchas personalizaciones de letras. Puedes elegir entre diferentes tipos de letras para poner en tu video. Allí yo elegí esta para dar la bienvenida. Puedes también elegir entre el color que te guste. Es una axe muy interesante, se las recomiendo. Por el momento estamos aprendiendo poco a poco. Se las comparto para que les ayude un poco. Allí elegimos el color. Y le dejamos este color. Color. Ustedes pueden elegir el que más les guste. Mis amigos, después de lo más importante, nos vamos a buscar el adhesivo que queremos para que digas suscríbete al canal. Tienen muchos aquí. Aquí los pueden observar. A mí me gusta este que sale. Dale like, suscríbete, compártelo. Elijo este. A ver si descarga. Espera un momento. Que descargue. Pueden elegir muchos, muchos. Hay una parte donde dice GIF que ustedes también pueden elegir. Pero les recomiendo esta donde dice adhesivo. Ustedes lo ponen allí. Lo eligen y así más o menos queda. Es un axe muy interesante. Aquí lo movemos. Le ponemos al tamaño que queremos. Y seguimos mis amigos. Ahora vamos a elegir la música que más nos gusta. Aquí tenemos una amplia variedad de música. Elijo lo que me guste. Vamos a elegir. Hay música sin copyright. Así que. Elegimos una de estas. Vamos a poner esta. Tienen que descargarla. Y es muy rápido para descargarla. Y con paciencia. Vamos a hacerle. Ahora vamos a ponerle un filtro. Para darle vida al video. Aquí ustedes pueden elegir, hay unos filtros que se pueden pagar y otros que están gratis. Ahí buscamos este filtro, miren, hay bastante para poner. Vamos a ver, elegimos uno de estos para darle un poco de vida al vídeo. Y aquí vemos parte del resultado, mis amigos. Y si te ha gustado el vídeo, no olvides tu like, nos vemos la próxima, chao amigos.